hola gente cómo estás hoy voy a mostrar un equipo para hacer cerveza tirada más económico que no ocupa mucho espacio puedes trabajar en tu casa o hacer un barcito chiquito un restaurante un café bueno primero voy a mostrar un pelón un pelón viene así yo compré con tres canillas también viene ese estilo pelón con una sola canilla y viene también con dos canillas acá tiene tapita tiene cuatro agujeros que se puede armar un barcito de madera un enfriador y panera arriba bueno con ese pelón viene así llevesito esa etapa lo sale de todo acero inoxidable sale tapa para ajustar la llave o para cambiar ahí viene una llave para ajustar acá llevesito ese llevesito se puede ajustar ese y esa etapa se sale y puedes ajustar adentro sacar para limpieza hacer también viene una junta una junta de goma que se pone así cuando bote cuando vos quieres tornezar panes primero esa junta de goma y después ya tornejas ahí así también viene tornillo cuatro tornillos todo acero inoxidable pero viene sin percas también lo compré un regulador con manómetro triple tiene una entrada para co2 acá y tiene para tres bariles es mejor opción no ocupa mucho espacio no necesito 3 tubo co2 puedes manejar con un solo tubo co2 3 bariles mírense acá tiene una salida otra salida y otra salida 3 y acá ya regulas hay regulador manómetro 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 tiene todo así uno ya lo conecte también compré conectores conector G conector G conector G ahí 3 lo compré así se ve ahora voy a mostrar así se ve el conector para ese bariles conector G conector G 4 donde se ve ahí ahí se ve ahí se ve y viene estos conectores viene junto con junta con nipple y una torta ahí para enganchar y acá tiene otro una junta un niple y una torquita para con rosca para acá ponerle para acá y más caro que salió estuvo con dos y para ese equipo lo compré una heladera después a próximo vídeo van a ver quien gustó vídeo ponete like suscríbete a mi canal chao